El 24 de agosto del 2007, la empresa AAA realizó una función de lucha libre dentro del reclusorio varónil oriente, esto fue con alumnos del taller de lucha libre que en ese tiempo dirigía Pentagoncito, en una primera lucha se enfrentaron alumnos de este taller de lucha libre, para una segunda lucha se enfrentó Guerrero Siam a DiAngelo junto con dos integrantes de este mismo taller de lucha libre, para una tercera lucha vimos enfrentarse a Rosy Moreno, el Gallego y Pentagoncito, frente a Cintia Moreno, Octagoncito y Jessy, en una cuarta lucha vimos a la Real Fuerza Aérea que en ese tiempo estaba integrada por Superfly, Rey Cometa y Neme Mesis, para unos vatos locos, que eran comandados por el Picudo, Silver Cat y Nigma, ya en lo que fue la lucha estelar, vimos a Monster con Chocking, el Alien y Scorpio Jr. junto con Sepultura, interno de este penal, enfrentarse a un Supercalo, DC, a Lebrije con Cuije y a Misterio Verde o Víctor Franco, que hace unas semanas se dio a notar por haber dicho que él en algún tiempo personificó a la parca, Víctor Franco o Misterio Verde aparece en estas imágenes con su personaje con el cual luchó, pero siempre de manera independiente, nunca como parte de la empresa AAA, aunque esta función fue organizada por la empresa AAA en colaboración con los directivos del penal del Centro de Redaptación Social Reclusorio Baronil Oriente, nunca Víctor Franco fue integrante del elenco de AAA. Les dejamos unas imágenes y ustedes dirán, recuerden, las exclusivas siempre las tendrán en Superlibre, por eso no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, como Superlibre.